Andrés Manuel, ¿estás consciente del grave daño que le has hecho a la economía del país? Es de que no, todo lo hago pensando en beneficio de los pobres. Cada año México requiere generar más de un millón de nuevos empleos y mínimo le fallaste a 5 millones de mexicanos entre hombres y mujeres que llegan a la edad productiva. Y una vez más nos fallaste a todos con las pésimas decisiones de tu gobierno. Ya te había dicho de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y sus consecuencias devastadoras para la economía. Lo peor es que no has parado ahí. Al día de hoy sigue tu destrucción con la expropiación que hiciste a Grupo México. Y como consecuencia de esta, de igual manera afectaste la operación de la compra-venta de Banamex, la cual generaría un ingreso al país de aproximadamente 40 mil millones de pesos, que serían de gran utilidad para usarlos en atención a los más pobres. Te lo vuelvo a repetir, eres un gran enemigo de todos los mexicanos. Es de que las vías del tren son de todo, no de un solo empresario. Sí, claro, esa es la salida más fácil y es lo que repiten como pericos todos tus seguidores. Pero de economía no entiendes nada. Fíjate, desde el inicio de tu mandato, tu gran fanfarronería de que contigo el país desde el primer año crecería al 4% fue otra mentira más. Y aclaro que esto fue antes de la pandemia. Al día de hoy, tu crecimiento ni siquiera llegó al 1%. Es obvio que al no generar el crecimiento requerido por todas las áreas productivas de la nación, se generan más pobres. Cosa que, por supuesto, al único que le conviene es a ti. De igual manera, la falta de empleos justos y productivos en la economía formal genera una disminución del ingreso de impuestos, los cuales son requeridos por el país para aplicarlos en beneficio de todos, sobre todo de los más pobres. Y este crecimiento en el mandato de la pésima 4T y morena es negativo como tu persona. Es de que, si no hay pobre, ¿luego quién vota por nosotros? Cínico, además. Es evidente que tu falta total de preparación para ser un estadista generó que tomaras pésimas decisiones, las cuales permearon tanto nacional como internacionalmente para que los inversionistas tuvieran una gran desconfianza para invertir en México. Solo por mencionarte algunas de estas malas decisiones, las más importantes han sido la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ya te he dicho, tu absurdo pleito con España, que, por cierto, en caso de existir cualquier tipo de conflictos, se podría solucionar con base a negociaciones justas. Ojalá y supieras qué significa la palabra sinergia, que explicado sencillamente es 1 más 1 es igual a 2. A ver si esto sí lo entiendes. Por último, otra pésima y perversa señal de tu parte, la 4T y morena, hacia todos los mexicanos, es que inventaste una división desde el primer día de tu mandato hasta la fecha, buscando hacerte la víctima, simple y sencillamente, para tener engañados a los mexicanos mal informados, desinteresados y, con todo respeto, a los más ignorantes. Te lo digo a ti, ciudadano. Busquemos un México unido que genere justicia y transparencia. Por ese México hay que votar. Si te han gustado nuestros episodios, no te olvides de suscribirte, dar like y presionar la campanita para estar al día con nuestras publicaciones. Gracias.